hello hello my friends en el vídeo y veremos cómo personalizar el skin que trae virtual dj para sus live en vídeos anteriores pues me habían preguntado cómo hacer para ocultar la webcam y solamente dejar la sección de vídeo en este vídeo pues vamos a explicarlo paso a paso para que no quede ninguna duda sobre esto listo entonces como lo comenté en el vídeo anterior lo primero que tenemos que es irnos pues a la página de virtual nos vamos aquí en la sección de download plugins y el que les recomendé la vez pasada fue este skin broadcaster gfx listo está como vídeo output entonces lo tenemos que descargar y también vamos a descargar el compañero de él que es el broadcaster gtf pero este es un juego de pad y ya vamos a ver para qué listo entonces esos dos elementos son muy importantes para tener el vídeo que hicimos la vez pasada entonces venimos aquí a virtual dj y nos vamos a aplicaciones en aplicaciones nos vamos a skin vídeo out y vamos a descargarlo listo entonces les había comentado que era este broadcaster gfx le damos instalar esperamos que se descargue y se instale que es muy rápido como ustedes pueden ver y luego nos vamos a la parte de pads y en pads nos vamos al bcaster gfx listo aquí está le damos instalar y ya lo tenemos ok bueno entonces cerramos acá y antes de continuar pues nuevamente enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal gracias por estar ahí muy firmes para las personas que es la primera vez pues los invito a que visiten mi canal ahí ya más de 400 vídeos sobre el mundo del dj para que los que quieran aprender y también invitarlos a que se suscriban a que den la idea que compartan para que ayuden a crecer esta comunidad listo entonces aquí vamos a cargar un vídeo ya lo tenemos acá pero antes tenemos que volver nuevamente vamos a cerrar acá a carátulas y en carátulas seleccionamos el broadcaster gfx listo ya lo tenemos y esta es pues la imagen que le debe salir a todos cierto algunos me decían que cómo va a ser para ocultar esto pues ya les vamos a dar las indicaciones entonces tenemos que venir acá nos vamos en los pads y vamos a buscar el bscaster gfx este juego de pads funciona con este no lo he probado con otro skin ya ustedes tomen el riesgo lo prueban si funciona o no funciona funciona con este skin listo y aquí tenemos algunos pads que les voy a decir para que sirven este que es esta vista nos muestra la pantalla y nos muestra la webcam vamos a activar la cámara y ya nos aparece aquí la webcam listo listo vamos a dejar por acá para poder listo entonces en esta view nos permite tener los dos elementos webcam y el vídeo pero al mismo tamaño como ustedes lo pueden ver en la 3 nos permite tener solamente el vídeo máster de salida listo y aquí pues abajo en la parte de las redes si lo queremos este aún más grande pues le damos en v4 y en v4 casi que en un 100% no pero si un 90 92% de ocupación de la pantalla nos deja un marquito para que se pueda ver después tenemos la función flip que esta función solamente funciona con estos dos el flip lo que nos permita es intercambiar la posición de cada uno de estos dos elementos entonces este vídeo pasa a la sección secundaria de la webcam y la webcam a la primaria fíjense muy bien listo entonces cuando deseemos cambiar o intercambiar lo podemos hacer y este auto nos permite que cuando no esté activada la webcam automáticamente tome el skin solamente del vídeo en este caso si ustedes se fijan si no tenemos activada la cámara él guarda el espacio para la webcam pero si le damos en auto él la oculta automáticamente entonces cuando tengamos activada la cámara lo modifica y cuando lo tengamos desactivado pues vuelve y lo modifica listo aquí si queremos activar dos webcam si tenemos dos webcam entonces va a crear dos espacios y extra que pues es un pad que todavía no se ha programado y pues de pronto en un futuro se va a mejorar este pad entonces ahí entrarán otras cositas listo entonces esa es la forma de de que de poder tener el vídeo de esta forma que a todos les gustó sin necesidad de mostrar la webcam si lo tenemos auto pues solamente con activar o desactivar la cámara ahí van a aparecer las cosas listo vamos a colocar acá vamos a bajar el volumen voy a colocar un vídeo para que pues lo aprecien mejor entonces tenemos la V1 V2 V3 aquí no importa si la cámara está activada o no está activada obliga al programa a colocar solamente uno y el V4 que ya lo hace más grande en el V2 vamos a hacer el flip listo ya ustedes deciden a que le van a dar más como importancia auto y pues dos webcam no tengo dos webcam entonces pues deseo dejarles hasta acá este eh video recuerden también ya de los demás que hemos aprendido pueden colocarlo y personalizar aún más este skin entonces espero que les haya gustado que les haya quedado muy claro para poder hacer eso necesitamos este juego de pad funciona eh con este skin no lo he probado con otros ya hagan la prueba ustedes sé que con este porque es el mismo fabricante pero si nos vamos aquí vamos a la página que pena cerramos acá eh hay otro juego de pads que hace más o menos eh lo mismo pero este es exclusivo para eh no lo veo acá entonces eh vamos al número uno y aquí este es otro skin de salida pues a mi me gustó más este ya si ustedes quieren probar este también lo pueden hacer dice black chip pro pads y este pad este juego de pads es para nos venimos aquí al dos bajamos acá y trae aquí este back chip pro BS es para este video skins este skin también pues trae aquí para eh como que un pad para los para el manejo del micrófono y también tiene su propio skin personalizado entonces las personas que quieran pueden descargar este skin y pueden descargar todos los accesorios para este skin eh aquí está eh mi banco de sonidos latinos gracias a todos ya son tres mil cuatro más de tres mil cuatrocientos descargas entonces eh muchas gracias por descargar esto espero que les haya gustado espero también en el futuro seguir eh aportando un poco más de paquetes y también pues les estaré avisando para que estén muy pendientes de ellos pero no se olviden de suscribirse de dar like de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video y les voy adelantando que próximamente vamos a arrancar unos like de práctica donde van a hacer unos eh unas clases para las personas pues que estén conectadas que tengan la campanita activada y puedan entrar a verla en el momento va a ser interactiva donde les voy a explicar donde ustedes me van a poder preguntar lo que ustedes deseen sobre la clase y y y y y y y Gracias por ver el video.